En este video vamos a ver cómo agarrar bloques en Amazon Fleck. Cuando abras la aplicación de Amazon Fleck en tu celular, vas a ir al menú y ahí vas a seleccionar la opción ofertas. Ahora en esta página le vas a dar clic al botón que dice próximas ofertas para recargar y actualizar las ofertas. Y ahí vas a poder ver el listado de ofertas de bloques que hay en este momento. Tienes que tener en cuenta que tienes que agarrarlas muy rápido porque si no las agarran otros conductores y te quedas en nada. Cuando toques sobre una oferta vas a poder ver más detalles de la misma como la duración, el pago, la localidad y los requerimientos del vehículo. Puedes aceptar o declinar la oferta. Si aceptaste te va a figurar este mensaje en verde y luego cuando se acerque el momento te va a enviar una alerta para recordártelo. Y listo. Así de esta manera es como puedes agarrar bloques en Amazon Fleck. Si bien el paso a paso es fácil, lo importante es buscar las ofertas temprano, que es cuando hay más disponibilidad, y aceptarlas rápido antes que otros conductores. Esperamos que este video les haya sido útil. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.